Ese cabrón que se amargó en la vida Ahora te toca a ti cambiar Lleva semanas drogándose Y aún no olvida lo que siente Como una tonta pensando que Para un cabrón su vida va a cambiar No fallaste y así te pagan Lo diste todo y te quedaste sin nada Ya tenía otra en menos de una semana Y tú tirada en tu cama Pensando que no eres suficiente Yo no sé por qué lloras Tú no eres la culpable Pa' sufrir mejor quédate sola Que tú no eres la culpable Pa' sufrir mejor Sala, bebé Olvídalo al Sala, bebé Que tú no eres la culpable, bebé El amor es una magia, tijotito Pero no con ese tipo Este soltero es oficial Hay tiempo que recuperar Así que tengo mi número telefónico Si te gustan los polvos exóticos Y hay sensual, bebé Mi lollipop Suéltate que tú eres grande El amor es una magia, tijotito Ese cabrón que te amargo la vida Yo no sé pa' qué lo sigues sufriendo Te vi por la discoteca perdida Dame tu número, que mierda estás comiendo Caute, caute Hace tiempo que no te veía Soltero, mano arriba Lo tienes haciendo fila Pásale otra copa porque hoy es su día Tranquila, vacila que lo diste todo Y ese cabrón te falló Él no sabe lo que perdió Gritarle goodbye a Dios No te sientas sola si estás mejor Yo no sé por qué llora Tú no eres la culpable pa' sufrir Mejor quédate sola Que tú no eres la culpable Y pa' sufrir mejor Shalave, bebé Olvídate de él Shalave, bebé Que tú no eres la culpable, bebé Deja de pensar Que llorar te va a sanar Si ha pasado el tiempo Ahora te toca a ti cambiar Quédate sola El amor que se joda Gracias a Dios ya no tienes quien te controla Quédate sola El amor que se joda Gracias a Dios ya no tienes quien te controla No, 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 Oriés Si él te falló pues que se joda Porque puede estar mal acompañado Baby, mejor quédate sola Lo único que yo quiero de ti ahora Es que logres entender Que por un pendejo no se llora El que se va sin que lo bote Envuelve sin que lo llame Nunca deje que un cabrón te controle Ni te reclame Baby, la vida es uno Olvídate que te difame Siempre habla el que menos puede o el que menos sabe, baby El amor va a pensar que un día le va a doler dejarte ir Y aunque te duele todavía Y aunque te duele todavía No puedes llorar más por ese infeliz Andas al pa' la calle, punta bonita Probablemente hay alguien esperándote Como tú no hay mucha, sube la autoestima Yo soy uno que vive deseándote, yeah A ese boda le manda Dile que en tu corazón ya no manda Que ya te sabe todos sus trucos Y los mensajitos con Amanda Que deje de testearte si estás soltera, ey La mala vibra, sácala pa' afuera Echa lo que sea en tu cartera Sal a romper la carretera Es tiempo de conocerte Que no cualquiera puede obtenerte, yeah Hay a él que corra con suerte Yo no sé por qué llorar Tú no eres la culpable y pa' sufrir mejor Quédate sola Que tú no eres la culpable y pa' sufrir mejor Sal a ver Olvídalo a él Sal a ver Que tú no eres la culpable, baby No, 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 y él Caute, caute Yo un caute Alex Rose Le gusta pares, baby Dímelo, J. Wheeler La voz sobre esta, baby Jesús Piccolo Cómo suena, bo J.X. El ingeniero Doniel Wally El doctor cautiverio Tengo un trabajo de la salud Cómo suena, bo No, 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 no. Gracias por ver el video